Bienvenidos al canal, para los que no me conozcáis, yo soy Anabel y hoy os muestro las cositas que me faltan de Globeland o no sé cómo se pronunciará, lo dejaré por aquí linkado con el código descuento, debajo del vídeo os voy a dejar los enlaces por si os gusta alguna cosita, ¿vale? Y nada, he utilizado los lacitos de Halloween el sellito del gatito que ya sabéis que lo podéis utilizar con las gafas, el lazo, la gorra lo que queráis, ¿vale? Y estos lacitos de aquí que me gustan tanto yo los he troquelado en un papel muy finito ahora lo vais a ver paso a paso yo lo he probado en una cartulina más gordita de todas formas, creo que en una sí creo que en una sí me troqueló perfectamente ahora lo vais a ver tengo que probarlo más veces pero bueno, troquelas sí lo que pasa que bueno, no sé si es que troquela tan bien que se queda muy pegado lo que es el papel porque es muy finito lo que hay que quitar que es muy probable que sea eso pero que yo estoy encantada con los troqueles o sea, ya os digo que me lo vais a ver utilizar porque ahora en el paso a paso vais a ver cómo lo utilizo, ¿vale? cómo sacarle más partido vale, con el sellito del gatito me he hecho esta mini libreta si yo he puesto los jales aquí yo he querido poner los jales aquí lo podéis poner detrás, como queráis lo que yo más os muestro es cómo he hecho lo que es el sellito cómo sacarle más partido que no siempre hay que colorearlo como veis lleva la carita con los ojitos verde y todo súper fácil de hacer ya veréis también que las distres no solamente sirve para entintar los bordes vale, para las que no lo sepáis y los que no lo sepáis entonces nada me he hecho esta libreta para el bolso ya tengo muchas cositas para el bolso ya me voy haciendo cositas yo y nada y después le he puesto lo que es un marca página vale ahí no lo vais a ver con el gatito a ver si lo veis no lo veis mirad, veis bueno pues me he hecho un marca página vale en acetato y le he querido colgar pues esto de aquí vale pues nada esto iría aquí nada una libretita que ahora veréis no os doy el paso a paso de la libreta solamente como como la la forro pero nada más vale porque es una libretita normal y corriente yo lo que os quiero mostrar es lo que he hecho con el sellito vale y nada y me hice súper rápido un bolígrafo a juego por eso digo lo de los moldes del bolígrafo que en un momentito lo hacéis y lo podéis poner a juego para regalar o para ustedes mismos ya os digo mirad que chulo que chulo pone Anabel y va a juego vale va a juego bueno pues nada esto por aquí es el del sellito vale os muestro el de Halloween a ver lo iba a hacer con goma eva pero no tengo no tengo apenas tengo muy poquita y los colores no le venían bien pero si os he hecho una con goma eva o sea sé que troqué la goma eva y la que de goma eva que tengo es gruesecita que es gordita vale que es esta de aquí mirad que chulo queda es una monedilla para poner en una diadema en una horquillita vale donde queráis pues nada eso por ahí os la he hecho también de papel porque también lo podéis poner en una horquillita o en una eh diadema eh aunque sea de papel vale porque a lo mejor es de para el próximo año no lo queréis nada más que para este año o cosa así y aparte es una cartulina que es eh que tiene bastante gramaje vale entonces mirad ha troquelado súper bien aquí lleva la arañita le he querido poner estos colores porque ya os digo es lo que tengo para para ponerle esta de aquí que también es súper chula ya os digo para unas horquillas o unas diademas tiene que quedar súper chulo esta de aquí esta de aquí yo lo he hecho igual que lo tiene la tienda puesto vale para ver como quedaba igual que la tienda y queda así la verdad que sí que queda súper bien después ya lo podemos montar y hacer como queramos el caramelo le podemos pintar en negro la rayita del caramelo pero bueno yo simplemente es para que veáis como queda este de aquí y como troquela que troquelan súper bien y ya después lo podéis montar también en color naranjita con negro este ya no lo quise hacer porque bueno ya os he hecho aquí bastante vale y sería así y ya os digo troquela súper bien y lo otro de los lazitos ahora lo veréis en el paso a paso vale pues nada espero que os haya gustado que si es así me queda un dedito arriba y compartir pues como siempre muchísimas gracias nos veo en un próximo vídeo adiós vale pues empezamos estos son los papeles que yo he elegido vale los tengo de hace tiempo es un blog de 15x15 vale el de base que voy a utilizar para estampar vale y después pegar esto encima va a ser este porque este no lo voy a utilizar y entonces voy a coger este podéis coger la cartulina que queráis si la ponéis blanca la podéis poner blanca lo único que cuando estemos pegando puede ser que a lo mejor algún bordecito se os vea blanco o cosas así entonces yo prefiero poner este entonces lo que voy a hacer es coger el sellito vale lo que es el del cuerpo nada más primero es entretenido pero a mí me gusta hacerlo vale después el resultado queda súper chulo bueno lo tengo aquí voy a utilizar la voy a con una toallita voy a coger la tinta archival y nada lo único que hago que le pongo tinta no hace falta que este quede muy marcado porque este nada más que es la base vale me queda así pero porque es la base nada más entonces ahora o lo dejo así y voy pegando encima o lo recorto yo lo voy a recortar vale una vez que lo tengo así ya recortado esta parte de aquí veis que queda entre los brazos hay que quitarlo también con un cúter veis hay que quitarlo todo para que lo veáis vale bueno este va a ser la base donde yo me voy a guiar para pegar aquí entonces ahora lo que vamos a hacer es por ejemplo el pantalón yo lo quiero que sea de este color entonces solamente voy a echar tinta en la parte del pantalón vale a lo mejor se pasa un poquito por fuera pero no pasa nada vale porque esto lo vamos a recortar pero insisto lo que es en el pantalón vale y ahora el pantalón lo voy a recortar mirar como lo he cortado vale aquí se ven las manos pero no importa porque eso después va a ir tapado pues con las manos vale pero de momento queda así entonces esto lo pegaríamos aquí vale de momento lo vamos dejando así y ahora después lo pegamos lo podemos poner como he hecho otras veces con un buril le vamos dando y le vamos dando forma pero como una libreta que va a estar dentro del bolso lo voy a poner liso vale porque si no topa y se puede partir y entonces nada lo quiero poner liso entonces ya tenemos lo que es el pantalón vale la blusa la voy a poner de este color de aquí entonces ahora me voy a centrar en la blusa aquí sí que tiene que ir ya bien estampado todo vale mirar queda súper bien estampado y ahora pues a recortar la blusa vale todo lo que sea la blusa la blusa bueno la enseño queda así vale con los tirantes marcados y todo no os preocupéis por eso entonces yo ya voy probando que esto va aquí el pantalón nos iría aquí vale mirar como va quedando vale los zapatos los zapatos quiero que vayan de este color entonces voy a marcar nada más que los zapatos y así todo el tiempo si queréis que los calcetines vayan de otro color lo podéis poner de otro color vale pero creo que esto le viene bien las que tienen en el fondo le viene bien vale ya tengo aquí también las otras vale que nos quedaría ahí vale para el tema de la pajarita el tema de la pajarita la podíamos poner en marrón o de este la voy a poner de este y me centro nada más que en la pajarita vale la pajarita iría ahí vale los tirantes también me faltan los tirantes los voy a poner también de este color en color marrón que queremos ponerle los bolsillitos en marrón pues cortamos aquí los cachitos y los ponemos vale pero creo que lo voy a dejar tal cual vale estoy pensando que como la cabecita va a ir entintada entonces las manos también deberían de ir entintadas pero bueno eso lo voy a dejar ahora voy a ir pegando vale montando entonces lo primero que voy a pegar es el pantalón muy bien pegadito por todos lados para la hora de meterlo en el bolso y sacarlo pues que no tope con nada vale entonces que todos los laditos estén bien de pegamento lo montamos encima que coincida uno con el otro bien pegadito ahora lo que vamos a pegar es la camisa mirar como queda vale bueno ahora los tirantes ya tendríamos esto de aquí vale ahora esta parte de aquí voy a dejarla porque creo que la voy a poner del mismo color que el gatito que la cara del gatito hay que ver lo que va a pasar lo que va a pasar a la mitad vain bueno de aunque Pues nada, mirad lo que voy a hacer aquí ya Lo que es esto lo voy a ir pegando ¿Por qué? Voy a coger La cabecita Que va a ir aquí ¿Vale? Cae justito Va a ir en este lado Entonces lo que voy a hacer es estamparla Mirad, me ha quedado doble, no me ha quedado bien Pero bueno, yo ya en una cartulina blanca lo he estampado Y le voy a poner unas gafas Y lo voy a poner con gafitas ¿Vale? Ahora le vamos a poner tinta Blitz 3 Voy a dejar que se seque un poquito ¿Vale? Mientras voy haciendo yo otra cosa Ya tengo aquí para ponerle las gomillas Y lo que voy a hacer es lo siguiente Esta herramienta que se la compré el otro día A mismos manualidades Bueno, pues voy a ver dónde quiero poner la goma Creo que lo voy a poner en el tercero Aquí en el tercero Creo que sí Sí, en el tercero ¿Vale? Y en el tercero ¿Vale? Perdonad por el ruido Pero es que tengo el ventilador puesto Porque es que hace muchísima calor todavía Bueno, ya tengo aquí estampado esto Ya le he puesto las gomillas Bueno, la libreta es lo que menos importa Lo que yo quiero que veáis es lo del sellito ¿Vale? ¿Por qué le he puesto así? Porque me gusta así Yo soy muy al revés de todo Entonces, nada Mirad Esto también es reciclado ¿Veis el tarrito de cristal? Bueno, pues reciclado Aquí había otra cosa Lo enjuague bien Le eché alcohol Y ahora lleva agua Y mirad que tarrito más mono De cristal Le quité su pegatina Y ya os digo Aprovechar todo lo que podamos Puede ser que lo que salga Es un poquito de alcohol ¿Veis? Que se haya quedado Nada Le ponemos ahí agua Esto es de agua ¿Vale? Pero por no llenarlo ahora Le pongo aquí en la esquinita Un poquito de esta tinta Esta tinta es la Os lo voy a acercar Para que lo veáis Esta de aquí ¿Vale? Y ahora mojo un poquito Aquí en la distra y en el agua ¿Vale? Voy difuminando Hago una prueba En la esquinita del papel ¿Vale? A ver si el color Me gusta Y nada Le voy dando El color más oscurito Pues por aquí Por Donde están los pelitos Y todo eso Y ahora quito El color entero Cojo un poquito de agua Y le voy dando A este color Y voy para abajo ¿Vale? Entonces ya voy aclarando Si no sabíais que con la distra Se difumina Se difumina ¿Vale? También Vale Lo que voy a hacer Que le voy a poner Los ojitos verdes Nada Voy a coger otra distra Le voy a poner un poquito De agua ¿Vale? Y le pongo los ojitos verdes Me estoy quedando sin batería Otra vez Y nada Le pongo los ojitos verdes Los recorto Y ahora montamos aquí ¿Vale? Voy a estampar también Lo de las manitas Y en los corazones Voy a estampar también Igual que antes Para hacer Con este mismo papel Aquí los corazones ¿Vale? Ahora vuelvo Bueno Os vais a quedar Sin un ladito Con luz Pero bueno Para que Vayamos montando Las manitas Las he hecho igual Que he hecho con esta distra ¿Vale? El mismo color y todo Y nada Las recorto Ya tengo una recortada Y la otra Es que es mejor Poner la carita Las manitas Igual que el color De la cara ¿Vale? Vale Ya tengo aquí Las manitas también Las voy a pegar aquí Esto coge hasta el pantalón ¿Eh? La manita Como va dentro del bolsillo Del pantalón Ahora os lo enseño No os preocupéis Mirad como nos queda ¿Eh? Para que veáis Como queda de chulo también Los sellos Bueno Esto lo voy a pegar también ya Esto tiene que ir muy bien Extendidita la cola Muy bien Por todos lados Para una vez que esté dentro del bolso Y roce Con lo que sea No se enganche ¿Vale? No se enganche Y Y se estropee ¿Vale? Por eso no lo he puesto en 3D Ahora si lo vais a poner en otro sitio Y lo queréis poner en 3D Os va a quedar súper chulo ¿Vale? Es un sellito muy bonito Le podéis poner las gafas Le podéis poner el lazo Le podéis poner la gorra también ¿Eh? Y ahora esto va aquí ¿Veis por qué he estampado antes abajo? Pues para que se pueda ver Lo que son los bigotitos ¿Vale? Que no tengamos que recortar Lo que queda muy feo Si los recortamos Y así queda pues más chulo Mirad los ojitos verdes No me digáis que no está chulo el sellito ¿Vale? Que no es simplemente colorear Y ya está Bueno Voy a hacer los corazones ¿Vale? Y ahora pegamos el corazoncito ¿Es entretenido? Sí Pero es que a mí me gusta O sea yo con estas cosas Tengo toda la paciencia del mundo Para otras cosas que me gustaría hacer No la tengo Pero para estas cosas Buah Aparte me puedo llevar horas ¿Eh? Que no Que no tengo problemas por eso A mí me encanta trabajar también Con los sellitos Yo he hecho cositas Con los sellitos de primador Las muñecas He hecho muchas cositas Con Con esos sellos Vamos que todavía los tengo En esos sellos Mirad que chulada ¿Qué me decís? Pues para mí Que queda súper chulo Bueno le voy a poner las hojitas dentro Esto es una libretita Que voy a tener yo en mi bolso ¿Vale? Que le queréis poner la goma En sentido contrario Se la ponéis ¿Vale? Que normalmente se suele poner aquí Pero bueno yo la he puesto aquí Ya cada uno Que haga lo que quiera Eh... Y nada Voy a recoger todo esto un poquito ¿Vale? Y... Y le pongo las hojitas dentro Y ya está ¿Vale? Pero para que veáis Eh... Cómo se utiliza esto Mirad Tenéis también la gorrita Que la gorrita Se la podéis poner también ¿Vale? Se la ponéis así ¿Vale? Y se la podéis poner también Bueno Pues nada Recojo todo esto Y vuelvo Bueno mirad Eh... Os voy a decir una cosa He cogido Un acetato de 5,5 x 14 ¿Vale? Me lo voy a llevar aquí a la esquina Le he quitado el primer protector ¿Vale? Y vamos a estampar Voy a coger la... La... Estazón O estazón En fucsia ¿Vale? Porque de la negra Ya hace mucho tiempo Que no la tengo Yo sé que la estazón Eh... Si va bien para el acetato La archival No me acuerdo De todas formas La he probado aquí en un lado ¿Vale? Hay que dejar secar Durante 20 minutos Y voy a dejarlo secar Mirad Es que no sé si lo apreciáis A ver Mirad ¿Vale? Para hacerlo de marca página Bueno pues nada Voy a hacerlo con esta Que de esta sí estoy segura Que... Que... Que sí vale Entonces voy a coger la cabecita Me la pongo Donde yo quiero Que vaya ¿Vale? Aquí Entonces la cojo Con esto Es mejor Con la herramienta Porque El acetato Resbala ¿Vale? Os lo deja fijo Cuando estampa Y no lo mueva No lo mováis mucho Porque Ya os digo El acetato Resbala Entonces La herramienta esta Pues viene bien Para eso Lo voy a poner en rosa Porque es el color que tengo ¿Vale? Entonces nada Y si no me lo marca bien Pues le vuelvo a dar Y ya está Me lo llevo a la esquina De la herramienta ¿Vale? Por si se mueve el acetato Aquí lo veis Aquí sí puedo moverlo ¿Veis? Porque no se va a mover En la herramienta Entonces aquí sí puedo Estar dándole Que sé que no se me va a rebalar Mirad Me lo ha marcado súper bien Entonces nada Ahora quito la cabecita Mirad Eso es lo que os comentaba En otros vídeos ¿Veis? Se queda como rosita No pasa nada ¿Vale? Lo he limpiado Y no pasa nada La cuestión es limpiarlo ¿Vale? Y ahora cojo El cuerpo Y lo pongo Donde yo crea Creo que aquí está bien ¿Vale? Me lo llevo a la esquina Y lo cojo con la herramienta El acetato se va No pasa nada Porque yo lo vuelvo a poner En la esquina Y ya está Y ahora lo que hago Es que le pongo tinta otra vez ¿Vale? Y me lo llevo para acá Miro que esté en la esquina Y estampo Levanto 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 Vale Ha estampado perfectamente Bueno Pues aquí tenemos El acetato Estampado Dejamos que seque Un poquito Y ahora veremos Si redondeamos Las esquinas Y todo eso Bueno Pues otra cosita más Bueno Pues vamos a ver Si esto ha secado O no Pasándole El dedo ¿Vale? Este sí La estazón sí La archival Mancha Me quedo con el rosita ¿Vale? Que este sí ha cogido Le quito el protector De atrás ¿Vale? Ahora lo veréis Lo voy a poner en un fondo Mirad que bolígrafo Me he hecho Para la Libreta ¿Vale? Con colores a juego Para que veáis Que los moldes De los bolígrafos Y necesito un bolígrafo Pues en un momentito Me lo hago Y entonces nada Me he hecho este bolígrafo Que me encanta Pone Anabel Y nada Para mi bolso Que se va tan bien Ya tengo un montón de cositas Para mi bolso Hecha Pues nada Vamos a redondear La esquina De lo que es El acetato Y en un momento Pues nos hacemos Un marca página ¿Vale? Voy a poner un fondo blanco Porque es que así No veis nada Mirad ¿Veis? Tenemos aquí nuestro marca página También del gatito Ahora voy a troquelar Todos estos lacitos Pues para que veáis Como quedan ¿Vale? Pues nada Me pongo aquí a troquelar Y ahora lo veis Vale Os comento Que ya tengo aquí Fijaros todo Lo que tengo troquelado Los troqueles Como ya os he dicho En otra ocasión Troquelan mejor Doblados ¿Veis? En vez de así De esta forma Así De esta forma ¿Vale? Vamos troquelando Pero así Doblado ¿Vale? Bueno Ahora os comento Estos Son para embosar Bueno Yo no me acuerdo Porque creo que Lo hacía al principio Pero yo ya Como que no Emboso los troqueles Ni nada ¿Vale? Porque no me ha hecho falta Entonces Esto de aquí Si pide Que sean embosados Entonces Yo lo he troquelado primero Esta máquina La Big Sock Y todos Tienen que traer Una almohadilla De silicona Lo que pasa Que la Big Sock Trae Esto Y la base De silicona ¿Vale? Esta no Esta nada más Que trae La base De silicona Por lo menos A mí me llegó Así ¿Vale? ¿Vale? Yo me lo pongo aquí Una vez troquelado Y pongo la almohadilla Así No recuerdo Si es así Porque estoy buscando Los papeles de la máquina Y no lo encuentro Pero bueno Creo que es así Entonces Yo me lo pongo aquí Y ahora La misma máquina Me va a decir El número que necesito ¿Cómo? Pues nada Yo por ejemplo Lo voy poniendo En el 9 Y si la máquina Me cuesta muchísimo Darle Es que le tengo que dar Un número más ¿Vale? Entonces Bueno Con el 9 va Perfecto Bueno Es con el 10 ¿No? Vale Es con el 10 Vale Es que le he puesto al 10 Vale Pues con esta va Perfecto Ahora vamos a ver Como no la he dejado Vale Creo que la ha marcado A ver Vale Si la ha marcado Pero lo voy a poner Al 9 No sé Vale Están bien marcaditas ¿Veis? Que están bien marcaditas Pero bueno Lo voy a poner en el 9 A ver si me lo deja Un poquito más Embosado Y nada Vamos a ponerlo En el 9 Vale Bueno pues nada Lo voy a quitar ya Yo creo que ha quedado Bien marcadito Voy a quitar esto de aquí Mirad como no lo deja ¿Vale? Marcadito Marcadito No sé si lo apreciáis Porque la cartulina Es muy clarita Pero mirad como no lo deja Lo que pasa es que Marcan los puntitos Esto aquí Esperamos No queda feo Mirad que chulo No sé si lo apreciáis Vale Pues nada Voy a recoger Todo esto un momentito Porque vamos a hacer Cositas con ello Os explico sobre estos troqueles ¿Vale? Pero antes voy a recoger Todo esto Pues nada Ya lo tengo aquí Todo preparado Y os tengo que decir ¿Los troqueles Troqueran bien? Sí ¿Son los mejores troqueles? No ¿Yo me los compraría? Sí Sí Porque me encantan Creo que para decorar una página Debajo de una foto Para decorar un bolsillito Para decorar el corte de entre papel y papel que ponemos A mí me gustan ¿Vale? ¿Son los mejores troqueles? No ¿Vale? No hace En algunos troqueles no es un corte limpio A ver si tengo alguno por aquí Mirad Yo os digo la verdad ¿Vale? En alguno lo que es el corte limpio No Pero el troquel está bien troquelado ¿Vale? Puede ser también que la cartulina esta es muy finita ¿Vale? Y aparte que es muy finita El troquel troquela muy finito Y a la hora de sacarlo Pues bueno Pero a mí me encantan Os tengo que decir que yo Estos troqueles Me tiene enamorada como yo suelo decir ¿De acuerdo? Pero yo os lo digo Bueno Vamos a hacer algunas cositas Aparte de troquelarlos Y tenerlos así ¿Vale? Hay troqueles que se pueden embosar Que ya los he embosado los tengo ahí Y hay troqueles que le podemos hacer Pues esto Nosotros troquelamos Y nos hace esta formita ¿No? ¿Vale? Nos hace esta forma ¿Verdad? Bueno Lo dejaríamos a lo mejor así No lo tocaríamos Pues no Vamos a sacarle más partido Mirad He troquelado El mismo troquel En dorado Entonces Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Se pueden hacer más cosas Ya sabéis que con los troqueles Le podemos dar mucho uso Ya veis El troquel troquela ¿Vale? Perfectamente Lo único que bueno Que al ser a lo mejor también La realidad Que es muy finito ¿Vale? Mirad Esto lo ha dejado perfecto Ya os digo Puede ser también Que la cartulina aquella Es muy finita Porque mirad Aquí lo ha dejado Perfecto Perfecto Bueno pues nada Esto no sé si es arriba Si es abajo O como va ¿Vale? Ahora mismo no lo sé Bueno yo creo que lo podemos poner Como queramos ¿No? Pero bueno creo que es así Bueno Mirad Imaginaros que le queremos poner Al lacito Pues el bordecito En dorado Os voy a acercar ¿Vale? Entonces Yo me tengo aquí troquelado Uno en rosa Y otro en celestito ¿Vale? Vamos a coger este celestito Que he guardado Las cositas Que nos sobran Cuando troquelamos ¿Vale? Del troquel Y lo vamos a pegar Entonces Le vamos a poner Un poquito de pegamento Por los bordes ¿Vale? Muy poquito ¿Vale? Lo tenemos ahí pegadito Y ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a ir rellenando Los huecos Entonces Le pongo un poquito De pegamento Vamos a ir mirando Donde va cada uno ¿Vale? He perdido una tirita de aquí No sé dónde la tengo Pero Bueno Casta ahí Lo que os quiero decir ¿No? Mirad qué bonito queda No me digáis Que para un proyecto Para una página Tarjeta Mirad qué bonito Bueno Yo lo he pegado aquí Pero ustedes lo pegaríais En el proyecto ¿Vale? Pero es para que lo veáis ¿Vale? Pues vamos a hacer el otro Esto Se puede pegar así O se puede poner En vez del bordecito En dorado Lo podéis poner en rosa Y el color de dentro Por ejemplo Un rosa oscuro En los bordes Y el rosita clarito En el centro Dejarlo tal cual O por ejemplo El bordecito en rosita Y lo de dentro Un dorado ¿Vale? Ya os digo Jugar con ello Probar Y ya está ¿Vale? Bueno He troquelado este También en dorado Mirad Troquela súper bien ¿Vale? Yo creo que es la cartulina Que es muy finita Aquella ¿Eh? Mirad Ha troquelado Súper bien ¿Vale? Entonces puede ser Que sea la cartulina ¿Eh? Que es muy Muy fina Vale Pues esto vamos a hacer Lo mismo Lo vamos a pegar Podría haber hecho yo Una tarjeta O algo de eso ¿Verdad? Bueno Pero así también Se ve la prueba Me lo vais a ver Decorando los proyectos ¿Eh? Esto si me lo vais a ver Decorando Porque me gusta muchísimo El resultado De como queda Bueno Y hacemos lo mismo Lo voy a poner A cámara rápida ¿Vale? También Porque es lo mismo Es ir pegando Los sobrantes Del troquel Y ya está Mirad ¿Qué me decís? Queda súper bonito Vale Lo voy a poner En rosita Y lo de dentro En dorado Cuando lo estéis pegando No tiréis Del lazo ¿Vale? Tiene que caer Conforme es el lazo ¿Vale? Y así quedaría ¿Veis qué chulo también? Por dentro Un dorado Mirad Que cosa más chula ¿Vale? Para decorar Nuestros proyectos Bueno Aquí tenéis la idea De lo que podéis hacer Con los lacitos No solo con los lacitos Con cualquier troquel Que tengáis ¿Vale? Pues esto ya está hecho Os voy a enseñar Cómo ha troquelado Los troqueles ¿Vale? Bueno Pues mirad Esto ya lo habéis visto Este es de este ¿Vale? Este de aquí El que me tiene rayada Porque no sé Porque hay zonas Que la troquela Y zonas Que lo embosa Entonces No sé si es así No tengo ni idea Porque es que En este Es que no tiene por qué Porque aquí Si lo troquela Aquí no me lo ha troquelado No lo sé Creo que este troquel No troquela bien No sé Es que por algunos lados Si lo ha troquelado Por otros no En este sí En este no No lo sé No lo sé Pero con todo Y con eso Me gusta Porque que quede así Alguno troquelado Y embosado No queda mal ¿Vale? Pero bueno Es el único Que veo así Que no Que no me lo ha dejado igual Vale Con la libretita No sé si os haré También el de Halloween El de los lazos De Halloween No lo sé Si lo meteré En este vídeo O lo haré En otro vídeo No lo sé Pero bueno Ya lo veréis Y nada Y con la agendita Y el bolígrafo A juego No me digáis Que no queda chula Bueno Para mi bolsito Ya tengo también Los chaveros El que me hice ¿Qué más? Algo más Bueno Y esto Todo esto Para mi bolsito Para rellenarlo Pues nada Esto de aquí No sé si lo pondré O no Lo de Los lazos de Halloween Ya veré Qué es lo que hago O lo subo En otro vídeo No lo sé ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Que si es así Me queréis dar un dedito arriba Y compartir Pues como siempre Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!